Bienvenido al video del teorema de Taylor y de los polinomios de Taylor. Bueno, de hecho ya estuvimos hablando un poco de esto antes. Cuando hicimos los videos de aproximar funciones con polinomios, nos encontramos con la serie de Maglore, que como comentamos, es un caso particular del teorema de Taylor. Lo que hicimos en ese entonces fue aproximar la función alrededor de x igual a 0, pero en general, podríamos aproximar una función alrededor de cualquier valor, y cuando lo hacemos alrededor de algo que no sea 0, entonces tenemos algo más general, y ya estamos hablando del teorema de Taylor. Entonces, pues ¿qué es esto del teorema de Taylor y de los polinomios de Taylor? Va, lo que voy a hacer es comenzar enunciando el teorema. Después voy a dar un ejemplo para que fijemos las ideas. Al final, voy a hacer una gráfica para que entendamos qué está sucediendo. Empezamos con una función diferenciable f de x, y lo que quiero hacer es aproximarla, aproximarla con un polinomio en c, en un punto c, es decir, donde x vale c, ahí quiero dar un polinomio que se parezca mucho a la función. Déjame hacer un pequeño dibujo, así muy esbozado, y después hacemos algo más padre. Supongamos que ahí tenemos el plano xy, ahí tenemos nuestra función f de x, y además de esto, tomamos un valor c, digamos como por aquí. A ver, lo voy a poner aquí, este es el punto c. Lo que queremos lograr es proponer un polinomio que se aproxime a f alrededor de este punto c. Lo que nos dice el teorema de Taylor es justamente cómo es este polinomio. Voy a escribir el polinomio de Taylor y luego hablamos de por qué funciona. A ver, el polinomio es, vamos a llamarle p, entonces, p de x, está un poco complicado, pero ahorita con los ejemplos se va a aclarar. p de x es igual a, y entonces dice, f de c, y luego más, f' de c, multiplicado por x menos c, más f' de c, dividido entre, aquí le voy a poner un 2 factorial, pero si quieres ver que vamos con un mismo patrón, puedes pensar que aquí arriba hay un entre 1 factorial, y que aquí hay un entre 0 factorial, va, entonces luego es esto por, x menos c al cuadrado, más, ay ya se me está acabando el espacio, f' triple, aquí podría poner un 3, pero voy a poner los primas ahorita, evaluada en c, entre 3 factorial, multiplicado por x menos c al cubo, y podríamos seguir sumando y sumando términos hasta infinito. Bueno, quiero explicarte la intuición que hay detrás de este polinomio, pero antes déjame poner un sumando más, para dejar bien claro el patrón, entonces nos quedaría, más, f, aquí le voy a poner 4, es decir, la cuarta derivada de la función, evaluada en c, dividido entre 4 factorial, multiplicado por x menos c a la cuarta, y bueno, ahora sí, pasemos a la intuición. Bueno, veamos qué sucede con este polinomio cuando evaluamos en c. ¿Quién es p de c? Va, pues para determinar p de c, tenemos que ir aquí arriba a la definición de p, y sustituir cada x por c, entonces, este sumando, aquí nos queda c menos c, entonces se hace 0, en este de acá también tenemos c menos c, entonces da 0, aquí una vez más nos queda 0, y en este también nos queda c menos c que 0, y lo único que nos queda es un f de c, f de c, sale. Eso es muy bueno, lo que nos dice es que p evaluado en c, tiene el mismo valor que f, de este modo, el polinomio pasa por este punto, de hecho, si tuviéramos un polinomio de Taylor, solo con el primer sumando, entonces en la gráfica se vería como una línea horizontal, más o menos así, pasa por el punto, pero es una mala aproximación. Ahora, ¿qué hace este segundo término? Hasta ahora nada, pues todo se canceló, lo que yo afirmo es que este segundo término, se asegura de que la derivada de este polinomio, y la derivada de la función f, coinciden en el punto c. Vamos a ver a qué me refiero, para esto, derivemos el polinomio, es decir, encontremos p' de x, p' de x, eso es igual a, pues a ver, aquí tenemos una constante, aquí la f es una función, pero ya evaluada en un número, entonces es una constante que tiene derivada 0. Ahora, ¿cuál es la derivada de este término? Pues a ver, la derivada de, bueno, f' de c es constante, y aquí hay un x menos c, que tiene una derivada 1, entonces podemos pensarlo como la constante por x, y cuando derivamos nos queda f' de c multiplicado por 1, entonces simplemente nos queda f' de c. Vamos al tercer sumando, más la derivada de esta expresión, a ver, aquí tenemos un 2 por 1 entre 2 factorial, que es un 1, y entonces nada más nos queda f' de c multiplicado por x menos e a la 1, le dejamos así, más, a ver, es 3 entre 3 factorial, que es un medio, entonces nos queda, nos queda f' evaluado en c, dividido entre, dijimos 2, ¿verdad? Y luego multiplicado por x menos e al cuadrado, y podríamos seguir sumando y sumando términos, no nos debe importar lo demás, lo que te quiero mostrar es, ¿qué sucede cuando evaluamos p' en c? p' en c, va, ¿qué sucede cuando sustituimos x, con c en toda esta expresión? Bueno, cuando ponemos x es igual a c, entonces el segundo sumando, el tercero y todos los de adelante se cancelan, y solo nos queda, este de aquí, aquí tenemos un c menos c, c menos c es 0, multiplicado por la doble deriva de 0, y lo mismo pasa con el tercer término, se cancela. Entonces lo único que nos queda es f' de c, eso lo que nos dice es que p' de c es simplemente, f' evaluado en c, ¡súper! Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que hace el polinomio de Taylor es, número 1, que cuando lo evaluas en x igual a c, tiene el mismo valor que f, es decir, p de c es igual a f de c, en la derivada también, p' de c es igual a f' de c, lo mismo va a pasar con la segunda derivada, con la tercera derivada, y pues con todas las derivadas, de hecho, cada uno de los sumandos está encargado de que eso suceda, de hecho, el sumando n más 1 se encarga de que funcione la enésima derivada. Bueno, la gran idea detrás de esto, y en lo cual se nota la genialidad de Taylor, es la observación de que si tenemos una función f, y suponemos que es infinitamente diferenciable, es decir, que existe la primera, segunda, tercera, y así sucesivamente derivada, entonces podemos construir un polinomio como el que escribí aquí abajo, digamos este de acá, claro, sumando más y más términos, de modo que este polinomio aproxime bien a f. Con esto nos referimos a que todas las derivadas de este polinomio, coinciden con las derivadas de f, es decir, con la primera, con la segunda, con la tercera, todas esas coinciden con la de f alrededor del punto c. De hecho, más aún, después veremos que hay muchas funciones que su polinomio de Taylor con todos los sumandos, no sólo aproximan a la función en c, sino que son igual a la función en todos los puntos. Hablamos un poco de esto cuando probamos que e a la pi por i es igual a menos 1, ¿verdad? Que, por cierto, para mí es el resultado más impresionante de las matemáticas, pero, ¿qué? Creo que me estoy yendo por la tangente. Para que no quede tan confuso esto, hagamos un ejemplo detalladamente. Dicen por ahí que el diablo está en los detalles. Bueno, aquí no. De hecho, espero que todo nos quede más claro. Voy a borrar. No, con amarillo no. A ver, voy a borrar aquí con negro, entonces voy a borrar estos términos de acá, voy a borrar la gráfica de la función, ya dijimos que después vamos a hacer una más padre. Ok, y entonces vamos a aproximar coseno de x. Entonces supongamos que f de x, lo voy a poner con otro color, que f de x es igual a coseno de x. Este rosa mexicano me gusta mucho. Vamos a tomar un número arbitrario, digamos, pues no sé, alrededor del punto c igual a 2. No, 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 mejor 1. Sale. Entonces vamos a aproximar coseno de x alrededor de c igual a 1. Vámonos a la fórmula. A ver, entonces vamos a ver el polinomio de Taylor. A ver, vamos a escribirlo por aquí. Vamos a hacerlo así como que muy sobre la marcha, ¿vale? No voy a ser muy detallado. Entonces, p de x es igual a f de c. A ver, entonces la función evaluada en c es simplemente coseno de 1. Luego, tenemos que sumar la derivada de f evaluada en c. Acá en la definición de f, vemos que f es coseno y por tanto su derivada es menos seno de x, ¿verdad? Menos seno de x y tenemos que evaluarla en 1. Entonces es menos seno de 1. Va, c es igual a 1. Todavía nos falta multiplicar por algo, ¿verdad? Multiplicar por x menos c. Luego, a ver, tenemos que sumar la segunda derivada. A ver, vámonos a f, su primer derivada es menos seno y la derivada de menos seno es menos coseno. Entonces nos queda menos coseno evaluado en el punto c, c es 1. Entonces nos queda menos coseno de 1. Coseno de 1, ¿verdad? Dividido entre 2 factorial. Bueno, 2. Lo dejamos así. Y ahora hay que multiplicar por x menos 1 elevado al cuadrado. Perdón, este c debió haber sido un 1. Va, c es igual a 1, ¿verdad? Entonces no tiene caso ponerle c. Mejor le ponemos 1. ¿Ok? Ahora vamos con el cuarto sumando. A ver, es la derivada de menos coseno de x. La derivada de coseno es menos seno, pero con el menos se hace más seno. Entonces más seno evaluado en el punto c. otra vez, en 1. Ahora, dividido entre 3 factorial, que es 6, dividido entre 6, y luego multiplicado por x menos 3 elevado al cub... Ah, no, en verdad. No, 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 perdón. Déjame, déjame deshacer esto. A ver, aquí no va un 3, sino un 1. A lo mejor sí es cierto eso de que el diablo está en los detalles. Bueno, en fin, sigamos. Hagamos un término más. Entonces nos queda la cuarta derivada, es decir, la derivada de la tercer derivada, y la tercer derivada es seno. Entonces ahora nos debe de quedar más coseno de x, evaluado en c igual a 1, es decir, coseno de 1, dividido entre 4 factorial. 4 factorial es 3 factorial, o sea 6 multiplicado por 4, entonces da 24. Luego multiplicado por x menos 1, elevado a la cuarta, y podríamos seguir y seguir haciendo la quinta, sexta, séptima derivadas, evaluarlas en 1, dividir entre el factorial, multiplicar por x menos c al exponente correspondiente, en fin, muchísima diversión. Pero vamos a dejarle aquí. En vez de eso, vamos a ver cómo se ve la gráfica conforme sumamos y sumamos términos. Déjame saco mi programa super pro para hacer gráficas. Mira, es este de aquí. Para dar un poco de crédito, este programa lo saqué de my.hrw.com Aquí en rojo puse la gráfica de coseno de x. Junto a esta gráfica, lo primero que haré es poner simplemente coseno de 1, es decir, el primer sumando del polinomio. Lo voy a escribir aquí arriba en mi programa, entonces coseno de 1, y ahora aquí le tengo que picar en graficar, ahí está. Mira, tenemos una línea horizontal, simplemente nos quedó una línea horizontal porque todos estos términos se cancelaron, y entonces solo nos quedó una constante. Es una muy mala aproximación, pero al menos es igual a la función en este punto, en el 1, coseno de 1. Algo es algo, ¿verdad? Vamos a sumar el segundo término, a ver qué pasa. El segundo es menos seno de 1 multiplicado por x menos 1. Vamos a ponerlo. Entonces lo voy a escribir aquí arriba, menos seno de 1 multiplicado por x menos 1. Ah, no, perdón, perdón, x menos 1. Ahí está, graficar. Mira, eso está mejor. Ahora, ¿qué sucede? Pues esto de aquí ya está más padre. Cuando ponemos dos términos, nos queda una recta que no solo pasa por el punto 1, coseno de 1, sino que además tiene la misma pendiente en ese punto. Es decir, la recta tiene la misma pendiente que coseno de x en x es igual a 1. Eso de ahí está mejor, ya es una aproximación un poco, pues un poco más parecida, ¿verdad? Bueno, esto de aquí todavía no es como que muy, muy, muy buena aproximación. Nada más es una aproximación, digamos, decente. Por este lado es una aproximación muy mala, ¿verdad? Vamos a sumar más términos a ver qué sucede. Entonces, mira, aquí estoy escribiendo los términos y ahora lo que voy a hacer es escribir el siguiente sumando. Entonces déjame verlo. A ver, por aquí nos queda... es menos coseno de 1 entre 2. A ver, lo voy a escribir en el programa. Es menos coseno de 1 dividido entre 2 y luego eso de ahí multiplicado por x menos 1 elevado al cuadrado. Va a graficar. Ahí está. Mira, aquí escribí eso, aquí escribí la expresión y nos quedó esta gráfica. Nos quedó una parábola. Mira, esto de aquí está todavía más padre que en el caso anterior. Al principio teníamos una línea horizontal que cruzaba en 1, coseno de 1. Era algo, pero estaba muy chafa. Con el segundo sumando nos aseguramos que la primera derivada también coincidiera. Así, la aproximación tenía la misma pendiente que f. Ahora, el tercer término se asegura de que la segunda derivada del polinomio en x igual a 1 también coincide con la segunda derivada de la función f. Geométricamente lo podemos comprobar checando, digamos, la convexidad. Mira, el polinomio de aquí es cóncavo y cerca de 1 la función coseno de x también es cóncava. Entonces eso nos da pues más o menos una señal de que la segunda derivada es lo mismo. Va, entonces eso está padre. Cada vez se parece más y más la aproximación. Por ejemplo, por aquí ya está aproximado mejor. Antes aquí a la izquierda la función se separaba de f, pero ahora las gráficas ya están más juntas. Esto se está poniendo emocionante. Vamos a añadir un término más. Aquí está. Entonces nos queda más seno de 1 dividido entre 6 multiplicado por x menos 1 elevado al cubo. Graficar. Ahí está, mira. Esa de ahí es la expresión y le voy a poner aquí que la grafique. Enter. Órale. Guau. Esto de aquí está mucho mejor, ¿verdad? con tan solo 3 términos en nuestro polinomio. Bueno, no, en realidad con 4, ¿verdad? Este de aquí es el cuarto sumando. El de la tercera derivada es el cuarto sumando. Bueno, se entiende el punto. Estamos empezando a aproximar la función bastante bien. Ahora, la tercera derivada del polinomio también coincide con la tercera derivada de la función f en el punto x es igual a 1. Chin, la interpretación geométrica te la debo. Sería algo así como la concavidad de la derivada. Bueno, como sea. Lo que notamos es que la función queda mejor aproximada. Bueno, siempre y cuando no nos vayamos mucho a los extremos, ya que ahí sí es muy diferente. Pero vaya, si solo viéramos de aquí a aquí, sería difícil distinguir entre una y otra. Vamos a poner el último término que calculamos. Después de eso, debería de quedarnos más padre. Entonces, el último término es más coseno de 1 dividido entre 24. Si te das cuenta, conforme vamos sumando términos, están acompañados por un factor distinto. 1, 1 medio, 1 sexto, 1 entre 24, cada vez causan menos impacto. Realmente solo empiezan a importar si nos alejamos mucho, mucho de la c elegida. En este caso, c igual a 1. Cuando estamos cerca de 1, en realidad estos términos, los de la derecha, no nos importan mucho pues son muy pequeños. El siguiente término tendría un 1 entre 5 factorial que es aún más pequeño y así sucesivamente. Sin embargo, si x se aleja mucho de 1, entonces estos términos comienzan a ser más significativos. Como x menos 1 ya es grande, entonces este término ya comienza a jugar su papel en la aproximación. Vamos a la gráfica. A ver, entonces debo escribir aquí, más coseno de 1 dividido entre 24 multiplicado por x menos 1 elevado a la cuarta. A ver qué nos queda. Le voy a picar aquí graficar y déjate enseño la gráfica. Mira, todavía mejor. Y si tuvieras un poquito más de tiempo libre, podría seguir intentando sumar términos y sumar términos y así. Bueno, este es uno de los videos más largos que he hecho. Hablamos un poco de los polinomios de Taylor y esto puede ser un poco confuso porque tiene f's y c's y muchas derivadas y factoriales, pero es bastante más sencillo si pensamos la idea que está detrás. Lo único que nos está diciendo el teorema de Taylor es que podemos construir un polinomio que en algún punto c que nosotros elijamos coincide con la función f y más aún, coincide en todas sus derivadas, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la que queramos pues. De hecho, si siguiéramos haciendo más y más derivadas, digamos la décima o la onceava, estos dos se van a parecer muchísimo. Espero que este video no te haya confundido. El teorema de Taylor es un tema muy difícil. La pura fórmula es espantosa la primera vez que uno la ve. Espero que ahora puedas verla con un poco más de intuición, pero si no fue así, mejor olvida todo lo que dije.